¡Suscríbete al canal! Podemos llegar a vuestros hogares, a vuestros corazones, ya que vuestra presencia aquí en nuestro Beit Midrash nos ayude a crecer en simpleza, en humildad y fundamentalmente en que podamos rezarle y rogarle a Dios por nuevas y buenas noticias. Rashi, al comienzo de Perashat Toledot, cuenta basándose en el Midrash que tras el nacimiento de Yitzhak, los Letzane Ador, los payasos de esa época, los burlescos de esa época, los cínicos de esa época, afirmaron que Yitzhak fue el resultado del secuestro de Sará por parte de Abimelech, recordamos en el capítulo 20, y no era hijo de Abraham, así decían ellos. En respuesta a estas calumnias, Hashem se aseguró de que Yitzhak se pareciera físicamente a Abraham, de modo que quedaría claro que a los 100 años Abraham engendró un hijo. Por lo tanto, el pasúk inicial de Perashat Toledot, enfatiza, Be'er et Toledot Yitzhak ben Abraham, Abraham, Holid et Yitzhak. Estas son las genealogías de Yitzhak, hijo de Abraham. Abraham engendró a Yitzhak, enfatizando la realidad innegable de que Yitzhak era hijo de Abraham. A primera vista, estos Letzane Ador, estos cínicos, simplemente negaban la posibilidad de que a una edad tan avanzada, y después de tantos años de infertilidad, Abraham y Sará pudiesen tener un hijo juntos. Por lo tanto, encontraron una explicación diferente para el nacimiento de Yitzhak, que no tenía por qué aceptar la premisa de que Abraham y Sará tuvieron un hijo. Tapsal Bechik Zetzal explicó este Midrash de manera diferente, esto es en Hamishane Umim, en los cinco discursos. Hermosa obra. Los cínicos negaron no necesariamente la realidad biológica de un hijo nacido de Abraham y Sará, sino más bien la posibilidad de un heredero ideológico y espiritual de Abraham. Qué bueno. Aunque Abraham hizo avances considerables en la difusión de su ideología de monoteísmo ético y en la disipación de los mitos paganos de su tiempo, dice el Rav, todavía quedaban muchos que se burlaban y se mofaban de las innovaciones de Abraham y lo veían simplemente como una tendencia pasajera. A ellos les parecía inconcebible que Abraham pudiera dejar un legado definitivo y significativo. Es imposible. Argumentaban que Abraham engendró Eitzhak, que Abraham tuviera un hijo que continuase con su trabajo y perpetuase su herencia. Qué buena idea. Más bien, cualquier hijo de Abraham debe ser hijo de Abimele. Sin duda, seguirá las tendencias populares de la época en lugar de conservar su compromiso con las ideas, comillas, anticuadas de su padre. Escribe Rabi Yosef Dova Levi Soloveitchik, la gente se rió del evento. Cito. No creían que Eitzhak heredaría a Abraham, que él, un joven de la nueva generación, continuaría llevando las visiones y leyes de Abraham y que también se dedicaría a construir altares e invocar los nombres de Dios, al nombre de Dios. Se rieron de los sueños de Abraham de que su hijo daría su vida por la Torah y lucharía por la santidad de la casa de Abraham. Al aplicar el escepticismo respecto de Eitzhak a un fenómeno paralelo en tiempos modernos, Rabi Soloveitchik anadió que en opinión de los burladores es imposible transmitir la perspectiva de Abraham, las mitzvot de Abraham, sus estatutos y sus leyes a la generación moderna, al joven Eitzhak que lucha con un rifle, que trabaja en laboratorios y piensa en categorías de pensamiento modernas. Así escribe el Rabi. Rabi Soloveitchik detecta este tema más adelante en la Perashah, así como en la historia de las peleas de Eitzhak con los peristín. Estudiamos en la Torah que después de la muerte de Abraham, se acuerdan que lo comentamos a principios de semana, los peristín llenaron con tierra los pozos de agua que había acabado durante su vida, debido a Abraham. Eitzhak, después de la muerte de su padre, volvió a cavar esos mismos pozos. Dos veces los peristín pelearon con Eitzhak por sus pozos y solo la tercera vez pudo cavar pozos sin oposición. Rabi Soloveitchik, Zetzal, también consideró este evento como un símbolo del cinismo que rodea las enseñanzas e ideas de Abraham. El llenado de los pozos representa la suposición errónea de los peristín de que con la muerte de Abraham su obra llegó a su fin. Eitzhak no prestaría atención a los pozos cavados por su padre. Respecto del enfoque, obviamente, que podría Eitzhak, el enfoque espiritual diría, que predicaba y practicaba. Pero Eitzhak continuó cavando los pozos de su padre. Volvió a los mismos pozos. El Be'er, el sentido del agua, pero de las aguas profundas, de la comprensión profunda de la existencia de un dios. Eitzhak se comprometió a garantizar que el legado de su padre continuara en lugar de acumular polvo en los anales de la historia. Rabi Soloveitchik, por último, describe al asombroso Eitzhak moderno de la siguiente manera. ¿Quién podría, dice el rab, haber previsto que el joven y moderno Eitzhak también diría que un divorciado está prohibido para un sacerdote que una divorciada, que exigiría una cocina kosher y lucharía por la educación religiosa y cosas así? ¿Quién podría haber imaginado que hablaría con el mismo lenguaje que hablaba el viejo Abraham como autor del Shulhan Aruj, como Ramá, como el Gaón de Vilna, como Rav Haim de Boloji? ¿Quién imaginaría que ese judío postmoderno esté citándolo al rab Marán Yosef Karo? Los burladores de los días de Abraham y el parecido con Eitzhak, con su padre, sentaron un precedente que se ha repetido innumerables veces desde entonces. Cada vez que parece que Eitzhak, la nueva generación, se ha liberado de una vez por todas de su ascendencia y tradición, resulta que en efecto Abraham olide Eitzhak. Abraham engendra Eitzhak, la nueva generación, continúa siguiendo el camino de Abraham y sus enseñanzas. Que tengamos el mérito de ser los continuadores. No es fácil, pero es un desafío cada día. Gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias. Gracias.